qué tal mis amigos cómo están hoy quiero que me acompañe a instalar un transformador de 30 kVA les voy a mostrar paso a paso lo que se hace y entonces vamos ahí vamos a instalar este transformador que va a ser desde alto voltaje a bajo voltaje y esto me refiero a 480 voltios desde 480 voltios a 208 120 voltios entonces desde ahí desde ese desconectador vamos a tirar a instalar el cable de alto voltaje y desde ahí hacia el panel de 120 208 guay tenemos el marrón listo el poncho o naranja entonces ahí ya tenemos como ven el round el hielo y el orange instalados y ahí está en la tierra así que vamos ahora a la segunda fase que es esta parte desde ahí desde la línea a la carga vamos a estar flexible y vamos a correr un cable los tres cables más de la tierra hacia el lado de el alto voltaje de los 480 voltios ya saben mis queridos amigos este vídeo es solamente por propósito educativo por favor si no sabes lo que tú estás haciendo ya sabes la electricidad es muy peligrosa así que por favor contrata a un profesional bueno entonces lo que vamos a hacer vamos a poner la parte está de transformador bueno entonces lo que vamos a poner la parte está de transformador vamos a poner la parteýtica ought que bonito ole straight ahí está aquí obviamente que bonito ahora pues bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a poner todos los logs, todos los terminales, uno por uno. Voy a poner, como les dije, todos los terminales, uno por uno, en todas las zonas, en el lado del alto voltaje que es 480 voltios y en el lado que es de 120 voltios, los voy a colocar uno por uno y luego los voy a apretar. Unlock washer. ¡Suscríbete! 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 Entonces vamos a hacer aquí todas las conexiones a tierra y como ven tenemos los cables verdes ahí en esta ocasión este transformador ya tiene preinstalada la barra de tierra como vemos ya tenemos aquí dos cables uno que viene desde el disconnect switch, el desconector y otro que va hacia el panel de 100 amperios un tercer cable lo vamos a instalar desde el transformador hasta cualquier viga de acero del edificio ya en este punto entonces vamos a empezar a conectar nuestros cables todos los cables de alto voltaje cada cable tiene 277 voltios entonces vamos a empezar con la letra H ¿Por qué H? porque H significa High en inglés entonces la secuencia que tienen estos cables es Brown, Orange y Yellow una manera fácil de saber o acordarse esta secuencia es acordándose de la letra o de la palabra Boy B-O-Y-E que significa niño en inglés también es una forma más fácil de recordarse recuerden que estos cables de alto voltaje no tienen neutro solamente tienen tres bases más la tierra o ground una vez terminado el alto voltaje vamos a empezar con el bajo voltaje empezando desde el cable negro luego vamos a instalar el cable blanco el rojo y luego por último el azul y aquí es donde el transformador hace su magia y crea de las tres fases de alto voltaje el neutro lo que nos dais lo que tenemos Ark y lo que tenemos你知道 de la isla lo que nos dais y lo que tenemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Una vez teniendo todo listo, vamos a repasar la secuencia que yo personalmente hago, que es X1 negro, H3 amarillo, X0 blanco, X2 rojo, H1 marrón, X3 azul y H2 naranja. No se olvide mis queridos amigos, de soportar todos los flexibles hacia las paredes o hacia cualquier estructura que tengan. Así van a asegurar que todas las conexiones estén 100% seguras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a preparar todo para introducir el último cable de tierra. Vamos a hacer un hoyo de media pulgada y vamos a instalar un Kenny Clamp, un conector que se llama Kenny Clamp. Ese Kenny Clamp va a soportar y va a sujetar el cable fuertemente haciendo contacto directamente con este dispositivo y la carcasa del transformador. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 No te olvides de darle un me gusta. Dejar tus comentarios aquí abajo. Y nos vemos en el próximo video. Chao.